La Meda Pues nada, La Meda son cantares que proceden de lo que es un romancero es un romancero en España pues existía ya desde la edad media y fue traído pues claro por el tema de la conquista y se instalaron en todas las islas lo que son los romanceros, en el hierro pues también llegó como el resto de las islas y aquí cogió el nombre de La Meda la peculiaridad que tiene en el hierro es que se cantaba no solo ya romanceros aprendidos o demás, también se improvisaba, se hacía sobre todo en cantos de trabajo, sobre todo cuando estaban trabajando pues en el campo, vendineando o demás, pues se producía muchas veces un pique entre varias personas o entre dos personas siempre tus procesiones por nosotros acompañada por ver a la madre amada lo siento la caminada un poco para entretenerse, se cantaba también improvisada y con ella siempre piques sanos entre unas personas y otras y se metían con las novias, con la familia, las suegras y demás y después también pues se cantaba de una forma seria también por ejemplo la Virgen de los Reyes lo característico de ella es que tiene 16 sílabas una parte que se hace improvisada y la verdad que muy curioso porque es muy raro que haya por ahí 16 sílabas en que se improvise por ver a la madre amada lo siento la caminada los santos hay de la isla a ella la acompañaba por ver a la madre amada no siento la caminada si no puedo verte hoy intentaré ir mañana por ver a la madre amada no siento la caminada y también pitos y tambores a ella y la tocaban por ver a la madre amada no siento la caminada la gente alberra ella sus lágrimas derramaban por ver a la madre amada no siento la caminada y bien la ya y su hijo siempre ahí me deslumbraban por ver a la madre amada no siento la caminada es la luz que no alumbra la luz que no deslumbraba por ver a la madre amada no siento la caminada y allá en la dehesa ella siempre se encontraba por ver a la madre amada no siento la caminada deseando estoy aquí que pronto sea tu bajada por ver a la madre amada no siento la caminada le decimos a los herreños que viva la madre amada ahhh 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 aehh Gracias por ver el video.